Hey que pasa chavales soy el canido de Jerez y aquí estoy Que cojones le importa a nadie quien seas tu capullo Tu no eres mas que un asqueroso gusano de mierda Siéntate de una vez maricón, ahora estas en el agarcito Tío que eres tranquilito nos vamos para arriba Aquí arriba hay un par de ellas, pero aquí abajo también hay un par de ellas O la abajo para arriba O la abajo para arriba Yo tengo que ir piche Eso es caramba Yo fui para allá Yo fui para allá Yo te he marcado uno donde tu has caído conmigo antes de coger el contrato Hay un lanzador por aquí Aquí hay un fusil de asalto La lupa esta que estaba en el ancollo ¿Querés con esto? ¿Alguno necesitais esto? Vamos cogerlo Pues que la hay Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Marcos eh Era por aquí abajo Vale, avanzo Vale, vamos, vamos al coso He encontrado un vehículo Trofi Cogerlo, coger trofi Yo no puedo, yo voy para el coso No, en este no hemos venido nosotros nunca todavía, ¿no? Sí, cojones que me dijiste Ven que te voy a enseñar uno Y te había escondido abajo, cojones Sí, pero no había nada Ahí hay gente, eh Ahí hay gente, eh Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Montarte, montarte, montarte Van tumbados, tío, van tumbados Los pobres Los pobres que estoy diciendo Hay gente Los han tumbado, mago Ahora estás en el bular Lucha para poder... Salido allí por patas, eh siiii la tengo yo la tengo yo de marcar otro prepárate para luchar si ganas esta lucha volverás a la primera linea pero si pierdes la brasa porque ya los otros están fuera tío el de la brasa cala ya tío espérate hay un carrito yo lo marco tío 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 de la izquierda ahí vamos a ver vayas de la presa donde vamos de la presa si no podes ir a este de aquí abajo vale vamos a ver si y si no el de la prision ya no 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 vale voy a la marca su si la que te he marcado ya marcar su orientativa yo voy por aquí voy por el puente no 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 venga ya venga ya Aguanta ahi Aguanta, aguanta Cobra que? Cobra nada A ver A ver Aquí te puede venir, pero ahi Complicado Tira uno ahi y una corona tambien Por ahi Jógete Tipo de un coso tuyo No es que no hay coso tampoco Aquí la unico coso que hay es He encontrado un vehiculo Voy a esto y me llevan por aqui Esta es casa de por aqui Por aqui Por alla arribita Ahí tiene un tío a derecha, arriba Arriba la derecha lo tiene? No te vas Esta baja, esta baja No Tira luego eh Uuuuh Koki Esto no va a quedar asi Aquí hay gente muy peligrosa Y esto no va a quedar asi Koki Corten por favor Tira Te da la gasta o que? No, no es que me de la gasta Y no que no le da la gasta Koki, despues dice que yo eh Es del punto de mira Como el programa No te has escuchado No te has escuchado Y la matan de como? Porque No la vago Esta baja la mata No la da Koki Esta baja la tiran pa su Koki Y treinta Y treinta Y treinta Y treinta Y treinta La que te queda? Las tuya tiran para un Dan Diga Si Si El callo Para ae no me ha patado Para ae no me ha patado Para ae no me ha patado Bata por allí con la esquina Para ae no me ha patado Si Y se va a cochar Trabagazo Dio No 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 Si no te cojo la lucha que tiene ahí al lado Es de un bolígue Que es dura Uno ¿Necesitais esto? Y saca uno y ya despues hacer La corona Esta zona es conflictiva eh Hombre Tela Vuelve a irse lo de esto, lo de la lupa Eh Ahi tengo balita Que sea .... Esa Lo de la nuvia Vamos a naar Dos dinero Eh Moving Is 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 y lo vale que tarda hay que darle tú sabes que van a la mollera es el auto dentro de la marca he encontrado un puesto de socorro es el primero que ves si lo he sacado los dos toma John dame, dame, dame a mi vámonos vámonos ¿no es otro para acá o qué? acá está lejos y está dentro ya de la zona es verdad no llegamos enviamos un tag con esta gente entonces, ¿tú qué le gusta? marcando las armas que hayan por el suelo como he llevado como he llevado el equipo de puertas a James y John se quedó flipado como salía yo como salía yo ante el peligro con las cosas vamos vamos toma la ley 2 raya eh 2 raya ah toma estáis perdiendo terreno ¡Prasa, lego a tope! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tiro para los bomberos, ¿eh? A dispersarse, que hoy no nos cuentan... ¡Abrirte, abrirte! ¡Va, va, va! ¡Va disminuyendo! ¡Eso es! ¡Bien trabado, eh, Ducale! ¡Os ha perdido el rastro! ¡Cierto para atrás, eh! ¡No las quieras, eh! ¡Vamos a vuestro sucio dinero! ¡Aquí estamos de lujo, eh! ¡Esto está de lujo! ¡Esto está de lujo! ¡Ve a la cabala! ¡Ve a la cabala! ¿Qué cabala? ¿Tiene cabala? ¿La detiene? ¡No, no! ¡Se ha posatado ahí! ¡Yo la cogí y la tiré! ¡Y la tiré para mí, ¿no? ¿Quién sí se la tiene que jugar alguien es coquito, eh? Es el que tiene el auto ¡Nosotros hemos respagado atrás, eh! ¡Yo tengo 30 balas! ¡Yo tengo 90 aún! ¡Tengo 30, eh! ¡Nosotros estamos bien! ¡Nosotros estamos bien! ¡Nosotros vamos a aguantar aquí! ¡Nosotros vamos a aguantar y ya está! ¡Nos he disparado sin querer, eh! ¡Voy a tirar 3 cargadores, ¿vale? ¡1, 2, 3! ¿Qué? ¿Cómo estás, viste? Todos son las de la vise. ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido de la pobre vise? ¿Qué ha pido un corazón ahí? Corazón partido, viste. ¿Qué es la vida no lo viste? Pero viste, viste. Este es el salón, el salón de Ardeluz. A ver, tío. Tira aquí otro, cobra. Tira, a ver, viste. Al 300 metros... Al 300 metros. Del circulo está perfecto, viste. A 300 metros le di yo en la tetilla de la oreja. Con el franco. Otra vez, tío, malo, 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 tío Que rojo el R2, vixe, después uno lo roja y lo dispara Joder, tío, delante Con la cara, vixe A 300 metros, a 300 metros, tú calé le hago el pendiente Tienes cuñado, ¿tienes esto? ¿Cómo es? ¿Tienes radar? Radar, sí Ya estás surtido, vixe Nada, vas a venir para acá, ¿eh? Todo despeado No vas a venir para acá, ¿eh? ¿Dónde estás? Está ahí pegando su fortereta Está ahí atrás, en la tormenta, ¿a qué no va a venir para ningún lado? Claro Yo creo que se va a cerrar para aquí Bueno, mira, chabón, se va a cerrar ahí en medio Se va a cerrar aquí, arriba y... Ya vamos a ganar, ducale, ducale Vamos a mamón, ahora mismo, tío, el estómago, tío Un momento, olvidad eso Toma tu arma, ganeo La entrega de armamento viene de camino ¿Y vamos o qué? ¿Túiguitas? Estás medio de la nada, ¿eh? Veo un paquete de ayuda ¡Aaah! ¡Ducale! ¡Ducale! ¡Ducale ve por un autorreglo! ¡Eh! ¡Han entrado! ¡Han entrado, eh! ¡Eh! ¡Esto ya hace bien, eh! ¡Esto ya hace bien, eh! ¡Venga, supuesto! ¡Estás entre los veinticinco primeros! ¡Bien hecho! ¡Ah! 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 El radar me dice que... ...que no hay nadie ¡Que tiene fantasmas! ¡Claro! ¡Como los veintiuno que quedan! ¡Sí, ahora! ¡Estamos en el círculo! ¡Listos! ¡Recargad y tomad posiciones! ¡Está aquí, eh! ¡Está aquí, eh! ¡Sí! ¡Está por aquí, eh! ¡Está por aquí, eh! ¡Yo tengo la hace, tí! ¡Yo que tengo la hace! ¡Claro, señor! ¡Claro, señor! ¡Tú lo hace, bebé! ¡Está subiendo! ¡Tené cuidado de la puerta de ahí detrás, eh! ¡Está subiendo la campana, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo estoy mirando la pena! ¡No, señor! ¡Si tú tienes la hace, eso te voy a decir! ¡Esta, esa, esa! ¡Esta, esa! ¡Esta, esa! ¡Esta, eh! Una pena no tener alzape, voy a pegarle un pepazo ahí arriba Esto es para verte en una partida que teníamos antes, viste Con las máscaras Ahora aquí ni máscara ni de Y le favorece a estos de aquí, viste ¡Para comerte, tío! Te digo, va a cerrar por ahí ¡Eh! ¡Está tirado, eh! ¡Quítate de ahí, Ducales! Pues mismo tenemos suerte y sube, eh! ¡Torra vida, eh! ¡Has tirado la bomba, eh! ¡Eh! ¡Has tirado bomba, eh! ¡Está bien, tío! ¡Es niña, eh! ¡Te ha tocado, eh! ¡Y yo! ¡Te le cuido la puerta de detrás, eh! ¡Siii! 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 ¡Claro, ahí no, tío! ¡Ahí va! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Me han dado! ¡Por la ventana! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Se acaba el tiempo! ¡Todos a la zona segura! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡No te has tomado mucho! ¡Sian! ¡El g danach, eh! ¡Yo soy el gano, eh! ¡No te he caído la gente! ¡Vsa aquí, veníxas aquí! ¡No, no! ¡Vsa aquí! ¡No me tengo volito a vao! ¡Vamos! ¡Dos y dos, voy! ¡Apó la derecha, eh! Se ha eliminado, se ha eliminado, se ha eliminado Quitarse el medio, quitarse el medio, que yo muero, yo muero, eh Tira a la izquierda, eh, a la izquierda, pobre ti Eh, manda, 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 manda a la izquierda, tío Quedáis cinco, mantente alerta Aquí está el muro, está aquí, está el muro de ahí, ahí abajo Leano, vámonos Javiano, tú tienes que buscar muritos Donde está el cuñado, el muro este Porque es que no te estás esperando ahí Desde arriba Cuñado, tú por la derecha los tienes Yo me quedan cuatro, eh Sí, sí, buscar muros, buscar muros, ahí, 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 ahí Y tú ya vienes para arriba, Adriano, y buscar muros de mi cuñado Para aguantarlos, eh Este, este, este os queda Este os queda Ahí está, va, 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 está va Vean, muy buenas, chavales Eso es, eso es Vamos, carajos I see a red door and I want it painted black No colors anymore I want them to turn black I see the girls What I dressed in their summer clothes I have to turn my head Until my darkness goes I see a line of cars Someday I'll begin to play